Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, vamos a hacer este ejemplo. Luego os dije que os hicieseis vosotros en casa. Bueno, y vamos a corregirlo. Recordad que lo estábamos haciendo por el método de los momentos. Venga, entonces, vayamos, es un poco reiterativo, que la varianza es igual al momento m2, que m2 es momento respecto a la media de orden 2. Y luego tenemos que m2, habíamos dicho, que era a2 menos m1, todo ello elevado al cuadrado. Y nosotros habíamos demostrado que m1 era igual a la media. Entonces eso es igual a sub2 menos la media al cuadrado. Luego nos queda que el momento de segundo orden respecto a la media es igual, decíamos que era igual a la varianza, igual a sumatorio de xy al cuadrado por n suby partido n, menos la media al cuadrado. Vale, y yo aconsejo que hagáis esta demostración siempre que hagáis un problema. ¿Por qué? Porque así, nada más que lo hagamos tres o cuatro veces, ya nos aprendemos todas las fórmulas de memoria y toda esta parte teórica que ha caído a veces. En tipo test en los exámenes también. Entonces ya estamos, si no aprendernos las cosas, si son los brutos, mejor en su aplicación. A mí siempre me ha resultado más fácil aprenderme las demostraciones cuando las hago, hago un problema, porque si hay una demostración, la hago también. Bueno, no siempre, porque una vez ya al quinto o sexto problema ya estoy haciendo las demostraciones, pero bueno, siempre viene bien para hacer dos cosas a la vez. Bueno, entonces ahora vamos aquí. Vamos a aplicar este formulón que tenemos aquí, que realmente no es tan difícil. Bien, entonces en primer lugar tenemos una distribución tipo 3. Luego lo primero que tenemos que calcular es la marca de clase, que la he llamado x sub y. Bien, entonces la marca de clase es el punto medio. Recordad el primero cómo se hacía, por si alguien no se acuerda en casa, pues uno más el otro partido entre dos, pues 7,5. El segundo intervalo sería 15 más 30 partido entre dos. Y eso da 22,5, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a borrarlo. Ya una vez hecha la columna de la marca de clase, como aquí nos piden la media, pues nosotros vamos a calcular la media. La media es el sumatorio de x sub y por n sub y partido de n. ¿Quién es el sumatorio de x sub y por n sub y? Pues 1095 partido de n mayúscula, que es 20. Bien, también hay que coger el ritmillo, y eso nos da 54,75. Sí, como aquí tiene unidades, pues sería 54,75 minutos. Bien, ahora vamos a calcular la variante, que sería el sumatorio de x sub y al cuadrado por n sub y. Bueno, esto lo habíamos hecho. Pues x sub y al cuadrado por n sub y. ¿Qué hacemos? Yo multiplico esto por esto y ya estaría. Tiramos de calculadora, lo sumamos todo. Sí, no creo que tenga nadie. La cosa es que nos equivoquemos. Trabajarlo, porque es fácil a veces, como es la putada de esto, porque me equivoco ahí y es fácil con la calculadora. Entonces tenéis que trabajar. ¿Vale? Al cuadrado. Y eso nos da, que lo tengo por aquí apuntado, 1046,81. Pues una vez que tenemos la desviación típica, ya calculamos, digo, una vez que tenemos la varianza, calculamos la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, la raíz cuadrada de 1046,81. Y tengo también por ahí apuntada la solución y me da 32,35. Bueno, como veis, sencillo, cuestión de aplicar las fórmulas e interesante la demostración. Insisto mucho en ello, porque realmente suele ser, si no la preguntan de hipótesis, ya es ahí una pregunta de las de teoría, fijas bien, ¿eh? Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.